Pues estaba preparando los temas de los siguientes vídeos y en varios, igual que me ha pasado con los dos vídeos últimos anteriores casualmente, pues me tocaba citar a Michael Jackson. ¿El cantante famoso? ¿El rey del pop? No, el que Michael Jackson, bueno, el que escribía sobre cerveza. Porque si hay un personaje que nos inspira a todos los que intentamos divulgar sobre birra, es este Michael Jackson. Así que en el vídeo de hoy, y para que nos sirva luego como referencia siempre que le citemos poder citar este vídeo, pues hablaremos de este autor. Te contaré brevemente su vida, pero sobre todo hablaré sobre su obra. Como por ejemplo sobre este libro, que es uno de los primeros que adquirí para aprender sobre cerveza, y que es como una biblia de lo que era el mundo cervecero hace unas décadas. Si te interesa el tema, ya sabes, ve el vídeo hasta el final y da un like ahora mismo que el algoritmo sepa que esto te mola. Y vamos a aprender un poco sobre el rey. ¿Del pop? No, de la cerveza. Bueno, le he mencionado como el rey por hacer la gracia comparándole con el cantante, pero el título que ostenta el Michael Jackson del que vamos a hablar hoy es el de el Beer Hunter, el cazador de cervezas. Un apasionado de probar cervezas diferentes, nuevos estilos, todo lo que se le ponía adelante. Vamos, él habría gozado con Antap, pero su labor era más divulgadora. Nació en 1942, pero alcanzó su reconocimiento en los años 80. Primero con sus libros y luego con su serie de televisión. Pero pongámosle cara, a ver, este era Michael Jackson. Y como podéis ver, este Michael Jackson no se sometió a ninguna operación de cirugía estética para afinarse la nariz, porque ya la tenía bien fina. Esta es una de sus fotos más icónicas, en la que se le puede ver evaluando una cerveza que definió como la más refrescante del mundo, la Rodenbach Grand Cru. Y si nos fijamos en la foto, aparte de sus primeros libros, podemos encontrar la Courage Imperial Stout, una Chimay con su vaso, el vaso de Gordon's Scottsdale, y una Samuel Smith casi escondida del todo. Como curiosidad, fijaos que uno de los calices más anchos y planos es una vajilla tradicional para las Berliner Weiss, una cosa que casi no se ve por ahí actualmente. Pero bueno, al grano, cambiemos de foto que me despisto y desvío del tema. Eran los años 70 cuando un jovencito MJ comenzó a interesarse por la cerveza, sobre todo empezando por la británica. Su primer libro trata de los pubs ingleses, pero admirando e investigando también sobre la belga o la alemana. Y en 1977 publica su segundo libro, The World Guide to Beer, justo un año antes de que legalizasen la elaboración casera de cerveza en los Estados Unidos. Y ese fue el detonante definitivo de la explosión del movimiento Kraft en este país. Por tanto, este libro, uno de los que mejor definía y categorizaba los estilos de cerveza hasta el momento, fue considerado una especie de biblia y cimentó su fama. En él hablaba de tres grandes familias cerveceras. Por un lado, las de baja fermentación, con las Múnich, las Viena, las Pils, las Urtip, las Dormunder, las Bock y las Doppelbock. Por otro lado, agrupaba todas las cervezas de trigo, que incluían a las Weissendier bávaras, a las Berliner Weiss y a las Kjuslandbeek de Bruselas. Y en otro apartado, metía todas las de alta fermentación, ya sean belgas como las Saison o las Trapistas, alemanas como las Colch o las Alt, británicas como las Brown, como las Mild, como las Bitter, como las Pale Ale de Burton, como las Porter, como las Stout Secas, como las Stout Dulces, como las Stout Imperial, que aquí llama solo Russian, las Scotch y una americana, la Steam Beer. Y no habla de IPAs. ¿Dónde están las IPAs? ¿No aparecen las IPAs? Pues no sé si vosotros bebíais cerveza en los bares especializados hace tres décadas, pero no. Cuando yo empecé en esto, las IPAs eran más desconocidas que las Faro, por poner un ejemplo. Y no hablamos del siglo anterior, ¿eh? Ah, bueno, espera. Sí, sí que hablamos del siglo anterior, joder, qué viejo soy. Hostia. Quería decir que no hablamos del siglo XIX, sino de finales del siglo XX. En fin, dejemos las batallitas del abuelo. En esta categorización que hizo Michael Jackson, por tanto, se basaron en los productores nuevos que iban saliendo y guías como la de BJCP, que se fundó pocos años después, en 1985. Después de este exitoso libro, sacó el Pocket Guide to Beer, la edición de bolsillo en 1986, casi una década después, y el New World Guide to Beer, una versión más actualizada que incluía nuevas cervezas. Ojo que a Michael Jackson no solo le gustaba la cerveza, también le gustaba mucho el whisky, cosa que tiene sentido. Al fin y al cabo, se hace a partir de un mosto de cebada malteada que se fermenta. Y a MJ se le considera también un experto en este tema. Pero aquí hemos venido a hablar y glosar su aportación a la cerveza, y al mundo cervecero. Así que, lo otro, que lo haga un youtuber de whisky. O mira, que hagamos un vídeo a medias, que tampoco le hago ascos a beberme un buen whisky. Ya en 1997, con dos décadas de carrera ya a sus espaldas, publicó el Michael Jackson Beer's Companion, que en España es quizá el más conocido por contar con una buena edición de la editorial Blumen. Es el que os he enseñado antes, y lo tengo justo aquí. Su título se tradujo como el libro de la cerveza, y en él se hacen profusas descripciones sobre los estilos de cerveza, con ejemplos, con historia y con categorizaciones. Veamos, me vais a permitir que lea del libro ahora. Aquí habla de los grandes estilos mundiales de cerveza, y pone por un lado la familia de las Lambic, con las Lambic, las Guise, las Faro y las Fruit Beer. Por otro lado, las cervezas de trigo, que ahora reduce a la Berliner Weiss, a la Weissenbier de Baviera, y a la Bitbier belga, que antes no mencionaba. Luego están las Ale, que divide en dos categorías. Las británicas, con la Smile, Bitter, Pale Ale, la Brown Ale, la Old Ale, la Barley Wine, la Ale escocesa y la Irlandesa, y los estilos belgas de Ale, como puedan ser Soupale, la Outbreen, la Roja de Flandes, la Saison, la Strong Golden Ale, y las cervezas trapenses, o de Abadía. Y luego incluye la Biardegarde, la Altbeer, la Colch, la Ale Americana y la Sparkling Ale australiana. Y fuera de las Ales, porque los ingleses y británicos realmente no consideran que sea lo mismo, están las Porters y la Stout, de la que diferencia la Seca. La de Ostras, la Dulce, la de Leche, la de Avena, y la Imperial. Luego, como quinta gran familia, estarían las Lager. Y aquí los capítulos reconocen las Lagers Oscuras, las Lager Viena, las de Marzo y las de Octubre, o sea, las Marzen y las Oktoberfest Bier, las Pils, las Dortmund y las Boc. Y por último, una serie de especialidades extras, como pueden ser la Steenbeer, las cervezas ahumadas, las de Centeno y la Schwarzbier alemana. Ya rozando el siglo XXI y sigue sin incluir una categoría entera para las IPAs. Sí que es cierto que habla de ellas en el capítulo de las Pale de Burton. Y además que las menciona en el de las cervezas americanas. Pero sería impensable escribir un libro sobre cerveza hoy en día y no dedicarle todo un capítulo entero. Igual que probablemente tendría que haberle dedicado un capítulo entero de la otra cosa que le hizo famoso. La serie The Beer Hunter, emitida por Discovery Channel en Estados Unidos y por Canal 4 en Reino Unido. Porque salir en la tele te hace más famoso que escribir. Todo el mundo lo sabe. De ahí nuestro salto del blog al vídeo. Pero ahora en serio. Es una miniserie de seis episodios que recorre todo el mundo para mostrar sus cervezas. Haciendo mucho hincapié en las tradiciones que han creado los diferentes estilos. Y presentando la cerveza como una bebida variada, de calidad compleja y adecuada para la gastronomía. Algo muy lejos de lo que las lagers predominantes hacían por esa época. Y por esta. Que en eso tampoco ha cambiado tanto. Lamentablemente, Michael Jackson nos dejó el 30 de agosto de 2007. A los 65 años de edad. Tras varios años padeciendo Parkinson y diabetes. Pero su legado le trasciende y perdura hoy en día. Teniéndole como una figura de referencia en lo que atañe a la divulgación cervecera. Y como era capaz de transmitir su legado, os recomendamos mucho ver su serie y leer sus libros. A mí me ayudó mucho a entender y amar la cerveza. Así que seguid sus pasos y probad y apreciad todas las familias cerveceras. Seguid sus pasos y seguidnos a nosotros también. Aquí en YouTube suscribiéndoos y dando a seguir en el resto de redes. No sabemos tanto como Michael Jackson, pero intentamos estar a su ritmo por lo menos en lo que a beber se refiere. Y con una cerveza, por tanto, doy fin a este homenaje al gran Beer Hunter. Si te ha gustado, por favor, da like y comenta qué te ha parecido. Nos seguimos viendo y bebiendo aquí en el jardín de lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Salud.